Buenas noches a toda Nicaragua, buenas noches a toda mi gente limpia del suicidio, buenas noches a toda la familia de los presos políticos, buenas noches a todo el mundo entero que está con Nicaragua. Yo, Tania Verónica Muñoz, por favor, de cancelada política, le doy la bienvenida al año 2022. Un año lleno de éxito, un año lleno de amor. Dios viene a liberar a Nicaragua. Toda mi gente secuestrada será liberada por el suicidio. Nuestro Redesor, nuestra Madre Santísima, aún no nos doblegamos. La lucha sigue. No tengamos miedo. Sigamos adelante. Nuestra gente es secuestrada. Tiene que salir con la ayuda de Dios. Doblemos rodillas y cuidamos de corazón para que todos los secuestrados, Margarita Vigil, Tamara Dávila, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, Nora María Telles, todos mis hermanos secuestrados, Jaime Navarrete, Carla Escobar, Wilfredo Brenes en el Coyito, Marvin Barca, el Cachorro, mi gente linda de Masaya, Eduardo Racayo, la Nova, toda mi gente, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Siento en el corazón, siento ese optimismo que Nicaragua en este 2022 va a ser liberada. Y toda mi gente del exilio va a regresar con júbilo, como todo un Israel en el éxito. Mi gente vuelve porque vuelve. La lucha sigue. Viva Nicaragua Libre. Bienvenido 2022. Yo sé que vamos a estar llenos de gozo, de éxito. Y con mi corazón en la mano, le brindo todo mi apoyo a mi gente. Viva Cristo Rey, quien causa tanta alegría, la concepción de María. Bienvenido en 2022. Cristo vive. Aleluya. No lo olviden fácilmente.